Nuestro amigo Andrés nos hace una pregunta muy de actualidad y me pregunta sobre qué opino sobre el consumo de proteína elevada en lo que repercute en nuestra salud. Y me comenta que hay estudios médicos que comentan que un exceso de proteína no lleva a ningún problema de ningún tipo. Creo que te refieres a un tema que está en estabilidad, sobre todo en redes sociales como Facebook, y he visto algunos vídeos de médicos que hablan sobre que el comer proteína no es malo. Vale, de acuerdo. Esto debemos de matizarlo. Cuando un médico te dice que se puede comer mayor cantidad de proteína o proteína sin que nos traiga problemas renales o problemas de salud, se refiere o basándose en la cantidad mínima de proteínas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es aproximadamente entre 0,8, dependiendo del tejido graso, a un gramo por kilo de peso. Bien, en este caso, un médico aconseja de que llegar a un gramo y medio, incluso a dos gramos, dependiendo de la vida del atleta, pues puede no ser perjudicial. Pero en el culturismo de competición se llegan a los 4, 5 y 6 gramos por kilo de peso. Eso sí es perjudicial y a largo tiempo sí te puede traer un problema renal, ¿vale? No quiere decir que te pase al día siguiente, pero a la larga te puede contraer un fallo renal. ¿Qué se suele hacer o qué se suele hacer el atleta inteligente o el culturista profesional? Bueno, pues mi consejo es que cicléis la proteína diariamente. La podéis ciclar durante la semana, pero diariamente, siguiendo la fisiología del cuerpo natural, es como mejor se hace. Esto se hace comiendo desde la primera comida del día, de mayor a menor. Dependiendo de la cantidad de proteínas totales, la podemos dividir entre dos y empezamos a comer de mayor a menor. Primera comida, por ejemplo, 50 gramos de proteínas totales, siguiente comida 40 gramos, comida anterior al entreno 25-30 gramos, vamos bajando. Así nuestro cuerpo tiene la cantidad de proteínas en más cantidad en el momento donde más le hace falta, porque la cavidad esplánica de la sangre, no tiene aminoácidos en el plasma, ni tampoco hepáticamente, y es cuando más cantidad tenemos. Una vez que vamos recargando, solo tenemos que ir mantenimiento, logrando así de esta manera que nuestros órganos, nuestra función renal, nuestro hígado, pues trabaje más moderadamente. ¿A partir de que acaba el entreno? Pues a raíz de que acaba el entreno, en forma líquida, en proteínas del suero, pues la mayor cantidad de proteínas en esa comida. Unos 30 o 35 gramos o 40 gramos de proteínas netas, lo que puede ser 50 gramos en polvo, dependiendo del porcentaje de las proteínas, y a medida que vienen las siguientes comidas posteriores, vamos escalonando, bajando la cantidad de proteínas. En este caso, la última comida del día, en la cena, pues una pequeña porción de carne o pescado, simplemente con 25 o 30 gramos de proteínas, es suficiente. Otro consejo que os doy, de los 7 días en la semana, un día, en este caso coincidiendo con un día de descanso, consumir muy poca proteína. Un gramo de proteína por kilo de peso es suficiente. No temáis, no va a haber catabolismo, va a haber suficientes proteínas para vuestra reparación, y estáis ganando en salud durante toda vuestra vida. Siguiente consejo, otro día, segundo día, en el caso de las personas, por ejemplo, que descansen dos días, el domingo, eliminamos la proteína. Bueno, eliminamos. Podéis añadir avena, quinoa, comer mayor cantidad de vegetales, que tengan mayor cantidad de proteína, pero poco, no más de 15 gramos por 100 gramos. Este mismo día, podéis añadir aminoácidos en forma libre, en forma de suplemento. Así no vais a tener la carencia de aminoácidos. Por una parte, vais a descargar y a limpiar los receptores encargados de captar la proteína, y gracias a los aminoácidos en forma libre, que se encargan en este caso de formar parte de otros receptores, pues vamos a ir descansando un poco los receptores del cuerpo, para que después, cuando empecemos a añadir otra vez la proteína al día siguiente, pues tengamos una mayor asimilación. Pero no temáis, es importante ciclar la proteína, incluso ir bajando y casi eliminándola un día en semana. Solo así conseguiréis salud y no tenéis ningún problema renal a largo plazo o en un futuro. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¡Gracias!